Vamos a ver contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de metrología de Grupo Fórmula. El fin de semana, ingeniero. Con todo gusto, Joaquín. Y bueno, se viene un ingreso de un frente frío fuerte en Baja California, Sonora y Chihuahua con vientos helados, chubascos y también nevadas. Para la zona de la Ciudad de México, Joaquín, un descenso importante, la temperatura mínima. El sábado, siete grados. El domingo, cinco grados. Y el lunes, doce de diciembre, en tres grados centígrados. En promedio, en la zona de la Gustavo Amadero, precisamente, Joaquín, toda la zona central con temperaturas de menos dos a menos tres grados centígrados. Tanto el Valle de Toluca, Teoloyuca, Zacatlán, Tlaxcala, toda la zona central que viene hacia la zona de la Basílica, tendrá temperaturas realmente muy bajas, Joaquín.